Parece ser que lo peor ha pasado. Las cifras de muertos han disminuido mucho. Con respecto a lo que ha habido, ha llegado a haber aquí en España mil muertos por día y ahora las últimas cifras son de cuarenta y pico y tal por día. Entonces, sí, está bastante bien mejorando la cosa. Se está abriendo el estado de la cuarentena, se está abriendo, ya se puede empezar a salir a hacer ciertas cosas con ciertos horarios para hacer deporte. Los locales, algunos comercios están abriendo y tal. Está mejorando bastante. ¿Qué ha pasado con los restaurantes, los bares y ese tipo de cosas? Ahora, hará tres semanas. Bueno, el Gobierno español hará, eso, una cosa de tres semanas, el lunes, al principio de este mes, hizo un plan de que iba a haber cuatro fases en la que iba a pasar de fase. se iba a decidir qué provincias o sectores pasaban de fase según la gravedad o según el servicio que podía prestar médico, que estuviera esa comunidad o, bueno, por sectores, en algunas partes incluso por ciudad. Entonces, iba a haber cuatro fases. El viernes, cada dos semanas, el viernes se iba a decidir qué sector se pasaba de fase y cuál no. Bueno, en la primera fase se podía empezar a hacer deporte a las ocho, se podía empezar de ocho a once de la noche y de siete de la mañana a dos a once de la mañana. Se podía empezar a hacer deporte. Bueno, y los niños tenían otro horario para salir a pasear. Bueno, y algunos comercios y tal también se iba haciendo más leve. Mi ciudad, Málaga, en la primera fase, no pasó. Entonces, se retrasó. Estuvimos tres semanas en fase cero. Estuvimos. Hace una semana pasamos a fase uno y en la fase uno que estamos ahora, sí ha abierto ya los bares, pero con las mesas tienen que tener una separación de dos metros, no puede haber más de diez personas juntas y sí, medidas por el estilo. Y consultarte en el ahora, porque bueno, decíamos, pero ya pasó, pero sí del susto de cómo es salir a la calle. Seguramente con los protocolos y las medidas de seguridad necesarias, pero cómo es salir hoy a la calle y si se ve movimiento o la gente prefiere quedarse. Se ve movimiento, la verdad que se ve movimiento y allá tres días o así se hizo obligatorio el uso de mascarillas, sobre todo en sitios que no se puede respetar la distancia de seguridad a dos metros. Es obligatoria la mascarilla. Y sí, bueno, yo trabajo de dependiente en una copistería, por ejemplo, y sí, se toman medidas de seguridad, se tiene que entrar de uno en uno. Tenemos mamparas protectoras de metracrilato para protegernos y sí, sí, se toman medidas y se ve también la gente un poco, algunas más tensas, que se lo toma más en serio, de no te acerques. Sí, se ve, no es una normalidad, es la nueva normalidad a la que vamos a tener que acostumbrar, creo yo. Con el tema económico, la verdad que yo, la mayoría de las empresas hicieron un ERTE, que quiere decir que no es que me despidan, sino que el Estado se hace cargo de mi sueldo durante ese momento y cobro el 70% de mi sueldo. Eso lo permite el Estado mientras que dure el estado de emergencia, que todavía estamos. Entonces, sí, yo he cobrado, como la mayoría de las personas, el 70% de nuestro sueldo, de lo que nos correspondía. Y a los autónomos también, a las personas que trabajan como autónomos, también hubo mucho conflicto, porque no sabía si lo iban a ayudar o no y si han tenido bastantes ayudas. Y la verdad que, a ver, como ahora viene lo grave, que claro, ¿qué va a pasar? Si la economía se va a reactivar o no. España depende mucho del turismo y el turismo está a cero. Entonces, está complicada la cosa, sí. Todo el mundo tiene bastante miedo de lo que se viene. Bien, bueno, antes de despedirnos, ¿un mensaje que quieras mandar a Argentina, a Puerto Madryn, en este caso, y al Valle de Chubut? Sí, que tengan cuidado, que esto es bastante grave, claro, que no se espera nunca lo que llega, las consecuencias que llega a tener después. Y eso, que tengan bastante precaución con esto y que me alegro de que no haya afectado allí tan gravemente como aquí. Esperemos que siga así. Esperemos que siga así.